¡Cómetelo tú! ¡Cómetelo! ¡Toma, cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Quieres otra cosa? ¡Ten! Bueno, ¿quieres otra cosa? ¡Ten! ¡Pepino! ¡Es pepino! ¡Es pepino! ¡Es pepino! ¡No! ¡Cómetelo! ¡No lo vas a hacer a tu mamá! ¿Te lo partas, eh? ¡Aguaguay! ¡Aguaguay! ¡Cómetelo! 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 ¡Ira! ¡Ira! ¡Ira, Chito! ¡Ira! 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 ¡Me lo voy a comer, eh! ¡Está re malo! ¡Ira! ¡Ira! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Está rico! ¡Ira, Ira! ¡Ira! 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 ¡Ira!